Este acto es el final de unas jornadas en las que hemos analizado los presupuestos y también la reforma, por llamarle reforma fiscal. Los resultados han sido buenos y críticos. Se reconocen avances, pero pedimos más. Pedimos que la reforma fiscal sea más ajustada a lo que la ciudadanía necesita, mayor igualdad, y que los presupuestos sean más valientes y apliquen las partidas a la gente que más lo necesita, cogiendo de quienes más tienen. Terminamos con la lectura de un manifiesto en euskera y castellano.